¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien, nuestro capitán de Otherwilds, vamos a continuar, ¿dónde lo dejamos? Te imagino que nos puede hacer una puta mierda, y si me acerco la nave explota o algo, ¿no? Porque aquí no veo nada. Lo toco midísimo, y luego estaba esto... ¿Estás desconocida? ¿No la tengo sacada del nombre? ¿En serio? ¿No la tenía identificada? ¿Dónde vas? Esto lo leí, pero dale por si acaso. Yo creo que sí. ¡Nie! ¿No la he identificado? ¿Es esto? Fluctuaciones cuánticas. ¿Esto no lo he visto? Lume, Félix y yo hemos determinado que este inisual fragmento rocoso es lo que provoca el comportamiento cuántico de los objetos de este bosque. En consideración, este fragmento arroja una señal única. Curiosamente, nuestra amiga, la luna errante, emite el mismo sonido. También oí la misma señal que produce este fragmento provenir desde el abismo del gigante, el hombre y los gemelos reloj de arena. Supongamos que hay otros fragmentos como este. El único otro objeto al que hemos visto exhibir este comportamiento cuántico es la luna errante. Imagino que el comportamiento de la luna y el de este bosque guardan alguna relación. En su nota anterior, Félix menciona que este extraño tipo de roca no se encuentra en ninguna otra parte de un donado frágil y si no es una roca autóctona. Este fragmento cuántico proviene de la luna errante, cuántica. Quizás hasta sea una pequeña parte de la luna. Y esto lo tenía aquí al lado y no... ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido, tío? Como la luna. ¿Qué? Pues ha sido potra encontrarlo, ¿eh? No, no, ahora está ahí. ¿What? No, ahora está ahí. ¿What? ¿Qué dices? Que va cambiando. Ya no está. Ahora está ahí. Ya no está. Ahora está ahí. Qué rayada. Por eso hay veces que no te das cuenta de las cosas aquí. Haces así y dices, uy, ¿dónde está? No está, aquí no hay nada. Aquí, creo que había visto algo. Esto furaría... Claro, aquí es que aquí no he podido llegar, tío. ¿Qué? Ahí no he podido llegar porque no sé cómo saltar ahí. No sé cómo saltar ahí. ¿What? ¿Qué hago en la nave? ¿Qué cojones? Eso. Funtamento cuántico. Señal cuántica. Señal cuántica. Señal cuántica. Ahora podemos encontrar otras señales cuánticas o algo así. Pero no me voy a detectar una señal cuántica que provenía de alguna parte de los gemelos reloj de arena. Vale, ahora sí tengo que ir ahí. Pero no me voy a detectar una señal cuántica que provenía de alguna parte del lumbre. El abismo gigante. Los gemelos reloj de arena. Lumbre. Y hay uno de gigante. Se queda así. Y cambio la frecuencia. ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Contra algo he chocado. Me ha dado mil vueltas. Tío. Increíble. Esto es increíble. Ya que ahora podemos sacar otras señales de lo cuántico. Así que igual podemos ir para allá. ¡Joder mío! ¿Hola? ¿Es el tornado o qué, tío? ¿Es el tornado o qué, tío? Queda un momento de cabeza, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Dónde coño ha aparecido? Estoy dentro del tornado. Estoy dentro del tornado, chaval. ¿Neó? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, aquí no hay nada Que pasillacos, ¿no? Son muy grandes, loco Te doy la bienvenida a este sitio La torre comparte el conocimiento necesario Para realizar el primer viaje cuántico Con todo aquel que lo pide ¿Qué? Cojones, tío Ingresa a este lugar sin amigos Estas lecciones las debes aprender por tu cuenta No hay nada, ¿no? Pero es el portal Y es un portal O lo que sea No hay nada, tío Portal o un agujero A la muerte ¿Qué coño es? Está cambiando también esto de sitio, chaval Busca el arco errante ¿Eso de ahí? Porque si hago así desaparece, puede ser Vale, tengo que mirarlo todo el rato, chaval Pero claro, quiero Espera, voy a mirar si hay algo más por aquí Ahí estamos No hay nada más Qué rayadas, chaval He identificado fragmento de la isla Pasé de terror, tío Observar un objeto cuántico Observar una imagen de un objeto cuántico Ambos son lo mismo ¿Qué coño? Me está regando un huevo, tío Hostia, gravedad por dos Aquí no puedo saltar No puedo hacer nada Es lo mismo Lo único que tengo que hacer es Ah, observar un objeto Espera No, no, no Baja, baja, baja Ahí está Ahí estamos, chaval Era con una foto No me equivoco Aquí hay nada que... Vale What? Deja de rayarme, leñe Aquí Por naturaleza, el arco y el cristal no confluyen ¿Qué es esto que es? Ah, si lo dejo de mirar Brutal Con el flamen Con el flamen Deja de rayarme Vale, y si ahora lanzo Me voy a bajar ¿Quieres dejarme bajar? Ahora Aquí saco la foto de esta de que estoy siempre aquí Llego así Sigue Eh, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos, chaval ¡Madre mía! Joder, qué pesada la mierda está dando vueltas por ahí Mira, desaparece Este es el último, pero lo hicimos más difícil Joder, ya te digo, cabrón ¿Dónde tengo que ir? Vamos a hacer eso Subo aquí Quedo mirando a este Vale, espera, el problema es que se haga así Ya no está Pero está este Cojo a este Y tiro para arriba ¡No, no, no, no! Mierda, por no mirarlo ¡Zub nomás! ¡No, tío! ¡Hostias! ¡Qué chungo es! No, pero Igual te voy a ir de espaldas, ¿no? Más que No sé Tenemos Claro, pero es que ¡Ah, mierda! Vale ¿El explorador puede sacar una foto? A ver Aquí Me ves, ¿no? Vale Quita ese Vamos así Lo apartamos de ahí Ahora saca foto Muy lejos Ese es el que quiero Necesito que salga Ahí está, foto Vale Vale Y ahora es El mío mirando a este Y ahora Giramos Ahí estamos Y ahora hago así Y desaparece Vale, tienes que girar cámara Tienes que girar cámara Tienes que girar cámara O sea, no, mejor Yo miro estos dos No, más lejos Ahí no se saca foto de las dos Sí, vale Entonces hago así Llego hasta aquí Y ya es ¡Uf! ¡Oh! Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¡Madre mía, chaval! ¡Buenas, Crash Band! Pones Es que desaparecen las cosas A ver Bueno, es eso de ahí Que es lo interesante Te damos nuestras felicitaciones Has aprendido la regla De las imágenes cuánticas Llevas el conocimiento contigo Durante el resto De tu perinadaje cuántico Los demás fragmentos cuánticos Tienen otras lecciones Que enseñar Nuestra curiosidad Viaja contigo Estás caminando Tras los pasos De quienes te precedieron Y tu andar Y tu andar Guía a quienes vendrán Después de ti Lo mira por aquí Porque creo que Solamente voy a tirar Así Madre mía Acabo de cambiar la posición No, no Me regaló Madre mía Estoy dentro de un tornado Por ahí Por ahí Ahí estamos Bueno, entonces aquí Ya hemos sacado A ver ¿Todo eso? Torre de las pruebas cuánticas Acabo de mirar Las otras dos Lol, es verdad Esta torre contiene El conocimiento Que un nomai necesitaba Para realizar su primer viaje cuántico Observar un objeto cuántico Observar una imagen De un objeto cuántico Ambos son lo mismo Para eso tengo Lo de las fotografías Vale Los nomai denominaban Este fenómeno Arregla de las imágenes cuánticas Recuerda Los demás fragmentos cuánticos Tienen otras lecciones Que enseñar Claro Pero aquí he sacado una ¿No? Esta, la torre Vale Ahora tenemos que ir A lo que es Lumbre O O reloj de arena Fuck Pero es imposible ¿No? Que llegue yo ahora Pero lumbre No es el planeta de ¿Lumbre es el planeta de donde nace él? O sea, donde vive Aquí no tiene que estar Tiene que estar De nada No ¿Quién será aquel lumbre? Pero me voy a comer el sol, ¿verdad? Madre mía, chaval Creo que apartando aquí Te hay una Lo estoy viendo, chavales Es que coño Vale Vale Ah Sube Sube Voy a autorizar aquí Ah Voy a aparcar aquí Ahora me marca que está a 300 metros Me van a petar muchas neuroneras Me marca a 300 metros por allá Claro, tenía que haber sacado Claro, claro, claro Vale, la veo, la veo, la veo A ver Ya está, ya la veo Ahora no va a desaparecer Ya no desaparece Bueno, no desaparece Sí que va a desaparecer, ¿verdad? Tío Espera, no, no, no Espera, abro ese cinturón Otra vez Se lo lanzo otra vez Vale, hago así Hago así Ah, que esta es otra, tío Vale, la tengo ahí La tengo ahí No desaparece Vale, vale, vale Vale, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo La tengo ahí Fragmento del bosque Hostia, va a petar ahora el universo, tío Niña identificada Y desapareció Qué bueno, tío Ah, mira, si está ahí Pero aquí no sé si es para ir a algún sitio No creo Como va cambiando Creo que sería ahora ver la nave Antes de que pete Coño, coño, corro, corro, corro Destruí el espacio-tiempo Creando un bugle Ya había A tomar por culoto Ah, sí Lo que quería yo seguir era esto Que me faltaba solo uno de estos De la señal cuántica Gemelos En el reloj de arena Gemelos, reloj de arena ¿Cómo? ¿What? Está por dentro No me jodas, tío Vamos a aparcar aquí Aunque aquí igual se lo lleva Ah Hostia, me voy a matar Hostias Perfecto Cagada, cagada A que la palmo Corre No puedes 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 un poquito Un poquito Aquí dentro Vale Vamos a salvo Que se toma por culo, ¿no? Tío, a ver cómo llego ahí, ¿sabes? Una vez que he incorporado Una capilla Y un cuero de canto granero Por supuesto la tuya, ¿no? ¿Listo? 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 Amigos, si encuentran algún indicio del paradeo de Coleus Les imploro que notifiquen Se desvaneció sin dejar rastro durante nuestro viaje de investigación Melorae y algunos vinimos desde la ciudad sin sol para ayudar en la busca de Coleus Puede que contamos más sobre su expedición Coleus y yo estamos estudiando la geología de las cuevas Queremos comprender mejor una roca única y realmente que visita diferentes cuevas de la zona Donde se perdió el joven Coleus Melorae Desapareció en la cueva que está al fondo del lecho del lago seco en el polo norte Sucedió en un instante y sin aviso Me alejé de Coleus para examinar una muestra y cuando me doy vuelta simplemente ya no estaba allí Ya no soy ministro de aire limitado Anonam, tengo por su vida Obtendremos más información examinando la cueva Lacustre Septentrional donde desapareció Coleus Busquen a toda prisa, amigos No hay tiempo que desperdiciar Vale No quiero ir nada más, ¿no? Sí, pero puedo subir No sé si he bajado o he subido Vamos a ver, por aquí ¿Dónde ha venido antes? ¿Por aquí he venido? No me acuerdo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Lo que estoy buscando Registro de la zona actualizada Se han identificado el fragmento de la cueva Es esto, tío Ahora esto, si no miro Desaparece Ahí está Estaba aquí el cabrón Desaparece Hace así No, ya no Ahí está otra vez Y si hago así Sigue estando Entonces, ¿ya lo tengo registrado? ¡Esto es nuevo! Coleus ha desaparecido Se desvaneció en la cueva Lacustre La que está en el fondo Del lecho del lago seco En el polo norte Hace varios días Y no encontramos ningún rastro de él No sé cuánto aire tenía Cuando desapareció Amigos, si están leyendo Esto, les imploro Que nos ayuden a encontrar A Coleus Es lo que acabo de ver, ¿no? Y lo doy por si acaso Vale ¿Qué tal me de leñe? Gracias Encontré un extraño fragmento de roca Que se mueve cuando lo observo Emito una señal En la frecuencia de fluctuaciones cuánticas La roca recta se detectó Primera vez en una cueva En el fondo del lecho del lago seco En el polo norte del gemelo grasa Tengo que ir ahí O sea, es que tengo que ir ¡Wiii! ¡A tomar por saco! Supone que aquí Abajo está eso Oye, aterriza Aterriza, leche Creo que aquí abajo hay algo Corre, corre, corre Corre antes de que empiecen allá Estoy haciendo así por si sale, ¿sabes? Ah, decían en el lecho ¿Dónde coño me voy a meter? ¿Dónde coño me voy a meter? ¡Puta madre! Y esto se va a llenar Empieza rápidamente De arena Ahí está Está cayendo la arena ¡Su puta madre! Le da la vuelta No creo, ¿no? No veo una mierda Es que no veo una mierda ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Estoy muy jodido aquí Estoy muy jodido Las cuadras cuánticas Están abajo ¿Qué dices? El poder del arena Eh, un hueco ¿Dónde coño estoy yendo? No sé si he venido por aquí Esto tan igual ¿Eh? ¿What? Eso no estaba así, ¿no? Esto es cuántico, ¿no? Estoy en las cuevas cuánticas Me está rayando un huevo ¿Qué coño? ¿Habéis visto eso? Cambia todo, tío ¡Su puta madre! Cambia todo En las cuevas cuánticas ¡Su puta madre! Como mola, tío Como mola Ahí está Lo acabo de ver Lo acabo de ver ¡Ah! Te tengo Te tengo Vale What? ¿Qué sucedió antes de que Coleus? Mierda, casi ¿Y viniste a buscar a Coleus? Estábamos justo aquí Cuando se esfumó Ya pasaron dos días de desaparición ¿Qué sucedió antes de que Coleus desapareciera? Estamos examinando las distintas rocas Coleus estaba parado sobre la más grande La roca errante Yo estaba tomando notas y de pronto mi farol se apagó Cuando volví a encenderlo no había rastros de Coleus ni de la roca Tu amiga extraña La roca errante sí está aquí Pero Coleus no Coleus y yo observamos este fragmento rocoso de aspecto extraño Y otras rocas más pequeñas En al menos dos cavernas más No sé si esto será relevante Le hemos quitado la luz Y desapareció Y vuelve a estar ¡¿Qué coño?! ¡Qué susto me ha dado, chaval! ¡Fuck! ¡Qué puto susto, tío! ¡Qué cabrones! ¿What? ¿Me han cambiado esto de sitio? ¡Súbete a la roca! ¡Joder! ¿Quieres dejarte aquí todavía? ¡Hostia! ¡Qué mal rollo, tío! Pongo eso ahí Apago Ahora no está ¡What the fuck?! ¡What the fuck?! ¡What the fuck?! Está en el otro lado Vale, ¿y si enciendo esto? Me quito esto, hago así Y aparece ¿Aparece? ¿Ahora no aparece? Me tengo que traer esto Vale Aquí está, vale Y si ahora me subo yo ahí ¿Qué coño? ¿Qué miedo a otro lado? Ah, estoy donde? Vale ¡Ostras! Estoy donde antes Esta es otra, ¿eh? Aquí no he estado Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué curioso Esta roca me lleva consigo A una nueva ubicación Me pregunto por qué habrá sucedido esto Curioso Pero también alarmante Esta nueva cueva parece no tener entrada ni salida Además, la roca que me trajo hasta aquí desapareció cuando no la estaba mirando La roca realmente ha regresado Jamás me había alegrado tanto de una especie de sedimentario Te pregunto si yo mismo me volví cuántico por un momento cuando la roca me trajo aquí Esa parece la explicación más clara Hipótesis Si la roca me puede traer aquí, también me puede sacar Hipótesis era la correcta Puedo viajar con mi esta roca Siempre y cuando no esté observando mi entorno Es decir, que debo estar en una oscuridad absoluta Le haré a mi mental para que lo vea Ahora mi laurel también está aquí Teorizamos que cuando Un ser consciente está en contacto con un objeto cuántico Y deja de actuar como observador Lo cual explica la necesidad de oscuridad Dicho ser puede quedar intrincado con el objeto cuántico Madre mía Y ambos se mueven como una comunidad Amigos, colegos descubrió una nueva regla cuántica También prometió que nunca más se esvanecerá Aún si esto sirve para descubrir algo útil Venga, vámonos de viaje Esto es donde se Esto es donde está Nada, y esto es para salir Por aquí puedo salir ya Porque ya no puedo hacer nada más ahí Voy a ir a la nave Que creo que está aquí arriba Bueno, está What? Perdón, por culo Viajes cuánticos locos Sí, sí, me mola Un huevo Ahora tengo que ir por aquí No sé ¿Y ahora hay que saltar? Pero ahí, ¿no? Es que está el agujero negro, tío Y se me va a succionar todo Me lo va a succionar todo Fuck Eh, ¿hacia dónde? Hacia allá Vale, ¿y ahora hay, no? Uf, vale Ahora tengo que saltar allá Ahí hay algo, tío Espérate Ah, eso suena a un farol, tío Uy ¿Puedo esto conectado? Sí, tengo muy bien Los altavatos conectados Pensaba que estaba escuchando algo raro Me imagino que será allí, ¿no? Ah, creo que tengo que ir arriba, ¿verdad? Ahí Vale Ya tengo que ir ahí, vale Uf ¡Que para arriba ahí! ¡Hostias! Vale Pues aquí no había estado Espérate Hay uno de gigante de piedra Este no sé si lo he leído Conoy Daz y yo estuvimos poniendo en órbita Los componentes del cañón de sondas orbital Para su ensamblaje Y uno terminó hundiéndose En el más profundo de la corriente Me suena de algo Conoy Deberías haberlo visto Pensábamos que era imposible Que el componente de un cañón Se hundiera en la corriente Incluso de forma parcial Pero el nuestro se fue derecho al núcleo Casaba me convenció De que no intentara recrear el fenómeno Por mis propios medios Con otras piezas de cañón Pero estamos muy curiosos Por saber qué sucedió ¿Cómo es posible que algo pase por la corriente? Mi gratitud por tan interesante pregunta Esto es muy emocionante Espíritu construyó un modelo de abismo Del gigante aquí en el observatorio sur De abandonada frágil Y demuestra cómo puede hundirse El objeto en la corriente Conoy No me es posible obtener la respuesta Solo mediante la observación De una alberca de proyección ¿Podrías darme una explicación Si me acerco al observatorio? ¿No te importa hacer una travesía Debajo de la superficie Hacia el polo sur? Me encantará verte El sendero comienza En el ecuador de abandonada frágil Mirad lo que me está ayudando Sí ¿Puedo poner esto aquí? ¡Chao, Daddy! Dime, David, ¿qué pasa? A ver qué vemos Esto ya lo vemos Ya he estado yo ahí Me importa hacer eso, tío Lola, que da dos tornados aquí ¿En serio? El sitio de construcción de Casaba Ha estado utilizando Los ciclones del abismo del gigante Para poner en órbita Las piezas del cañón de sondas orbital Pero un componente Fue succionado debajo de la corriente Que suele evitar Que los objetos se hundan Estamos creando un modelo Con Spear Para determinar Por qué sucedió esto Actualización Ahora queda claro Que hay dos tipos de ciclones Casi todos los ciclones Del abismo del gigante Giran en sentido horario Estos son los que Casaba Utilizar para poner Los componentes en órbita Pero también hay otro tipo De ciclones más raros Que giran en la dirección contraria Y arrastran los objetos Debajo de las aguas ¡Ostras! Eso no lo sabía ¿Y de la corriente? Mi gatito de Spear Me está mostrando tu obra Me genera intriga Este tipo de secundarios de ciclones ¿No era realmente necesario Construir un modelo Para contarme eso? ¿El modelo resultará útil Para continuar analizando El abismo del gigante? Además, tiene muchas ganas De crear un modelo O sea, podemos ir al ¡Hostia! Centro del planeta Acuoso Con un tornado Así Uno va para la izquierda Y otro para la derecha ¡Ostras! ¡Perfecto! Vale, pues sí Tengo que salir fuera Coger la nave, tío ¡Lul! Vale, pues vamos a hacer Un viajecito a Acuático, loco Vamos a Aquarama ¡Ven, Aquarama! La aventura te llama Esa no es mi nave ¡Lul! Le está tomado por culo ¿Y si me mato? Va a ser más fácil Todos van hacia la izquierda Necesito uno que vea Ese Este va a la derecha ¡Tiene que ir abajo! No puedo, ¿no? No está como esto Igual tengo que cogerlo Desde muy, muy arriba Puede ser ¿Es aquel o este? Este gira para la izquierda Y aquel para la derecha Tiene que ser aquel Espero Pero aún así no sirve de nada, ¿no? Baja leñe Estoy en el ojete Venga Estoy en el ojete Ya para allá Nada, no puedo, tío Vamos a entrar ahí Este va para arriba Hay uno que ¿Cuál es este? Es que esto es la nave actualizado ¡Eh! Estoy dentro ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Vale, me la acaban de reventar la nave Ahí Espérate Y sí ¡Me la ha devuelto! Perfecto ¿Y ese punto rojo? ¿Ahora son dos? Vale, me ha dicho algo Espérate Frena Frena Vale Se ha dicho algo aquí Los finales del océano El océano se meten tranquilos Debajo de la corriente Del núcleo del planeta Está rodeado De una especie De campo electrónico Muy bien ¿Es así? ¡Odio! Ha salido rebotado Voy a moverme A ver si hay algo por ahí Este puzzle Usa las medusas Sí, pero ¿qué tengo que hacer Con las medusas? ¿Quitarlas? ¿Golpearme contra ellas? ¿O...? Están alejando Mira cuando toca Se vuelve rojo Déjame ir contigo Déjame ir contigo ¡Ay! ¿Está cruzando? Sí Pues igual Sí que es Sin nave Ahora cuando empiece A bajar una Una que esté bajando Por favor Pero claro La medusa tiene electricidad Me va a chicharrar Tal cual Adiós mundo cruel Que no ¿Te dices que no? Poder No Pasa que no Va a hacer que no Y hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Si es así dejar vuestro like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!